Cuando estoy derrotada me siento atrapada y mis sueños se desvanecen Yo recuerdo tu voz diciendo es tu elección, sin pensar sonríe hasta el final Como una flecha seré, cualquier muro subiré y nada me podrá detener Ahora sé quién soy yo, de lo que soy capaz Y sé bien que lo voy a lograr, solo te lo propongo Con brillo en mis ojos las estrellas voy a alcanzar No me rendiré, no me rendiré, seguiré luchando por mis sueños Me voy a caer y me levantaré, dando lo mejor aquí seguiré La vida es buena cuando estamos juntas, a rockear porque es ahora o nunca No me rendiré, no me rendiré y descubriré cómo cumplir mis sueños Déjalo malo atrás, cambia tu forma de pensar, este momento hay que disfrutar Toma un descanso y respira, despierta y siente la vida sin pensar, sonríe hasta el final Como un cohete volar, cualquier montaña escalar, porque no hay nada que me pueda frenar Ahora sé quién soy yo, de lo que soy capaz, y sé bien que lo voy a lograr Solo ve lo profundo de mi corazón Con brillo en mis ojos las estrellas voy a alcanzar No me rendiré, no me rendiré, seguiré luchando por mis sueños Me voy a caer y me levantaré, dando lo mejor aquí seguiré La vida es buena cuando estamos juntas, a rockear porque es ahora o nunca No me rendiré, no me rendiré y descubriré cómo cumplir mis sueños No me rendiré, no me rendiré, seguiré luchando por mis sueños Me voy a caer y me levantaré, dando lo mejor aquí seguiré La vida es buena cuando estamos juntas, a rockear porque es ahora o nunca No me rendiré, no me rendiré, y descubriré cómo cumplir mis sueños No me rendiré, no me rendiré, no me rendiré, será que puede ser aún más